Piñe es un festival, música junto al bar Muchas gracias Me metí en un vagón del metro y no he podido salir de aquí Llevo más de tres o cuatro meses viviendo a caer en el subsuelo, en el metro Sácalo y de algo chabacano, he cruzado un millón de veces He querido salir por la puerta, pero siempre hay alguien que empuja para adentro Y cuando en las noches pienso yo en ti, sé que tú te acuerdas de mí Pero aquí atrapado en este vagón, no sé si volveré a salir Como pastillas, pletón y chocolates, chicles y salvavidas Tengo ya seis huecas de agujas, ocho gotas, cien sententores De sobra, creo que me ha crecido ya el pelo con la barba y las arrugas No sé cuándo es el día y de noche, no sé si llevo cien años aquí dentro Y cuando en las noches pienso yo en ti Sé que tú te acuerdas de mí, pero aquí atrapado en este vagón No sé si volveré a salir, a veces que te empiezo a extrañar Y me dan ganas de llorar, pues tu cara no puedo recordar Y no sé si te vuelvo a besar Y me dan ganas de llorar, pues tu cara no puedo recordar La, 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 la